Muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias anime de películas y figuras que serán lanzadas próximamente al mercado y no si no más comenzamos. En la cuenta oficial para la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Koi, Gochumon Wausagi Desuka se reveló que la tercera temporada de la serie se estrenará el próximo 10 de octubre en Japón. El manga se inició a publicar en la revista Manga Time Kiara Karat de la editorial Ho Bunsha en marzo de 2011, inspirando un anime estrenado en abril de 2014 y una segunda temporada estrenada en octubre de 2015, producidas por los estudios White Fox. Kokoa Hoto ingresa al Café Rabbit House asumiendo que dentro hay conejos con los que podrá convivir. Lo que Kokoa descubre es que es en realidad el dormitorio de su preparatoria, manejado por la hija del propietario Chino Khafu, una pequeña y tímida chica que lleva un conejo de angora en su cabeza. Kokoa rápidamente se hace amiga de Chino y a partir de ese punto experimentará una nueva vida con nuevos amigos, una historia de comedia y recuentos de la vida con un alto contenido de azúcar. En el sitio oficial de la franquicia World Witches se reveló que la fecha de estreno del anime original Strike Witches Road to Berlin, la cual será el 7 de octubre. Por otra parte, otras series confirmadas de esta franquicia incluyen Renmei Kugun Kukou Mahou Ongoutouai Luminous Witches y World Witches Hashin Chimazu, ambas programadas para el año 2021. La historia general de la franquicia se centra en una invasión extraterrestre por parte de seres conocidos como los Neuroi. La única manera de hacerles daño y derrotarlos de una vez por todas es a través de las Witches, chicas que poseen poderes mágicos y que son capaces de usar las unidades Striker, que amplifican sus habilidades y les permiten maniobrar en el aire. Los personajes de la franquicia comúnmente están basados en ases aéreos de la vida real. En el sitio web Manga Plus de la editorial Suecia, se anunció que el manga escrito e ilustrado por Tatsuya Endo, SpX Family entrará en un breve periodo de pausa y se aranudará el 6 de septiembre. Su capítulo más reciente se publicó el 9 de agosto. Este manga se inició a publicar a través del sitio web Shonen Jump Plus de la editorial Suecia en marzo de 2019. La obra fue galardonada con la edición de 2020 del listado Kono Manga Gasugoi en la sección de recomendaciones para los lectores masculinos de Japón y tiene confirmada una adaptación animada para el año 2022. La historia se centra en un espía que debe construir una familia, con el objetivo de cumplir con una misión, sin darse cuenta de que la chica que adopta como su hija y la mujer que acepta estar en un matrimonio fingido con él, son una lectora de mentes y una asesina respectivamente. La familia seguirá creciendo mientras Twilight, el espía, continuará sus esfuerzos por cumplir su misión. La plataforma Funimation confirmó a través de sus medios oficiales que añadirá la serie basada en el manga escrito e ilustrada por Koyoharu Gotouge Kimetsu no Yaiba a su catálogo en México y Brasil. El manga se inició a publicar en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Suecia en febrero de 2016 y finalizó en mayo de 2020. Esta obra inspiró un anime de 26 episodios estrenada en abril de 2019, producida por Ufoteiwa y la película Kimetsu no Yaiba Mugen Reshagen, que adaptará el arco del tren infinito, se estrenará el próximo 16 de octubre. En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por el grupo conformado por Hevisou, Tsuta Suzuki y Tarako, Tenchi Sousou de Sinbu, se publicó un nuevo video promocional para el proyecto, el cual se estrenará en 2021. Los autores comenzaron la publicación del manga en la revista Morning 2 de la editorial Kodansha en 2017. En el departamento de diseño animal del cielo, los diseñadores crean una variedad de animales todos los días para satisfacer las irracionales solicitudes de Dios. De forma divertida, interesante y llena de información, la serie busca responder cuestiones como ¿Por qué los unicornios no pueden existir? ¿Por qué un animal sabe delicioso? ¿Cuál es la criatura más poderosa del océano? Y ¿Aves contra serpientes? ¿Quién ganará? Esta obra es una enciclopedia disfrazada de manga y hará tu próxima visita al zoológico 100 veces más interesante, créeme. En el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas ligeras escritas por Kumano e ilustradas por 029 Kumakumakuma Bear, se publicó el segundo video promocional del proyecto, en el que se revela que su estreno está programado para el 7 de octubre. Las novelas se iniciaron a publicar en el sitio web Showsetsuka Ninerou en 2014 y la editorial Shufutosei Katz Cha comenzó a publicarlas en papel en mayo de 2015. Sergei publica una adaptación a manga en la revista Comic Patch desde 2018. En el sitio oficial para la película Beam Become Human, el nuevo largometraje basado en la serie Reboot Beam, se reveló un nuevo video promocional para el proyecto para el próximo 2 de octubre y está basado en la serie original de 26 episodios Yokai Ningenben, producida por los estudios Daichi Douka, que se estrenó en Japón de 1968 y que ha inspirado múltiples proyectos desde entonces, como un remake estrenado en abril de 2006, un live action en octubre de 2011 y una película live action en diciembre de 2012 y una tercera temporada estrenada en julio del año pasado. En la novena edición de este año de la revista Monthly Sundae G-8 de la editorial Shogakukan, se anunció que el manga escrito ilustrado por Akihiro Itou, diosa no Atama, llegará a su final en la próxima edición de la revista, el 18 de septiembre. Este manga se inicia a publicar en la revista Monthly Sundae G-8 de la editorial Shogakukan en julio de 2017. La historia se centra en una pistolera mexicana llamada Mónica y un mochilero japonés llamado Atsushi, quienes están atados y esposados juntos por causas del destino. Ambos están buscando al mismo policía, cada uno por sus propios motivos personales. Y finalizamos con nuevas figuras. La primera es una figura nendorite basada en el personaje Bronia Saich de la franquicia Honkai Impact Tears para el mes de abril de 2021. Adicionalmente, partes especiales son incluidas para poder armar el Project Dunning 19-C de forma independiente. Tiene una altura de 100 milímetros y un precio de 5200 yenes . La siguiente es una figura articulada a escala basada en el personaje DBA del juego Overwatch para el mes de mayo de 2021. Al ser una figura articulada, DBA puede formar una infinidad de posturas y el producto incluye la Light Gun, su smartphone y una bolsa de papitas. Tiene una altura de 140 milímetros y un precio de 8800 yenes . La siguiente figura es escala 1-8 basada en el personaje Shinobu Koucho de la serie Kimetsu no Yaiba para el mes de junio de 2021. Esta figura está hecha con mucho cuidado y teniendo en cuenta los detalles más íntimos para hacer de este producto uno de los mejores que he visto. Tiene una altura de 220 milímetros y un precio de 17000 yenes . Y sus reservaciones finalizarán el 8 de noviembre. Y nuestra última figura es una figura Nendoroid basada en el personaje Tatsuya Shiba de la franquicia Mahou Koukou no Retousei para el mes de diciembre de 2020. Tiene una altura de 100 milímetros y un precio de 4800 yenes . Y bueno, eso es todo por hoy. No olviden dejar su like y suscripción. Es totalmente gratis. Muchísimas gracias por todo el apoyo que dan al canal y no si no más, arigatou gozaimasu y sayonara.